Hola a todos Hola a todos Bueno pues aquí estoy en el aeropuerto de México Yo estoy en el aeropuerto de México Y bueno pues Ando con mi cubrebocas Y mi protector Y bueno solo para Dejarles saber a la gente Bueno que viaja muchos de los Me conocen Bueno pues En esta ocasión este quería yo mostrarles Donde y como es que Esta La forma ahorita De la Para poder viajar hacia Estados Unidos Bueno ya mero voy a entrar a mi A la Revisión Y ya mero voy a entrar para allá para donde esta mi vuelo Pero quería enseñarles Bueno pues que la forma Que Si van a venir bueno pues que traigan el PCR Bueno lo que es este la prueba Hecha en la nariz Hecha en la nariz y es una Prueba este de sangre Pues no 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 la Dan por válida Como así pues me equivoqué yo Yo pagué 1300 Pesos allá en Piaxtla por Porque me hicieran la prueba del Pero Pero pues no fue válida No fue válida mi Mi prueba tiene que ser de la nariz De la PCR algo así PCR Y bueno pues Como pueden ver Aquí está a la derecha de la De la pantalla pues bueno está Delta Estadero México Y bueno pues lo que es esa persona Ese de blanco bueno pues Ese está pidiendo las pruebas Del PCR Y yo le enseñé mi prueba de Pues la que me hice en Piaxtla Que es prueba de sangre No están validando Las pruebas de sangre Para poder ingresar allá al mostrador Donde Pues va a ser uno El check in El chequeo de La maleta Y que te den tu ticket Para ingresar para adentro Así es que Pues Solo Solo tiene que ser prueba De la nariz De lo nasal Pero pues allá también en Piaxtla Pues no No hay eso que Que te den una prueba Rápido nasal Son 72 horas Eso me dijeron entonces Pues me fui a la vía rápida Que era lo de sangre Pero No se preocupen Yo ya Ya fui ahí Y el mismo Ese mismo muchacho De blanco ese Ese de seguridad Me mandó a un lugar Dice vete por allá Y allá te van a hacer una prueba Del PCR Que es prueba rápida Y la dan en media hora La prueba Y La otra Que es de otro tipo de prueba Esa la dan en 30 horas Entonces como el me dijo Dice Hazte la prueba rápida De lo que es lo nasal Para que te deje yo entrar acá A donde es El check-in Y me mandó Por acá Miren para que los Para los que se ubican Que van a viajar Internacionalmente Bueno pues Bueno Esa es la prueba Ven Esa es la puerta de De revisión Para ir para adentro Ven Entonces aquí está el Delta Aquí está Aeroméxico Entonces Me mandaron por acá Por la puerta 5 Para todos los que conocen Bueno El buffet Este Incluso O sea ellos lo mandan A hacerse el chequeo Del COVID Entonces aquí hay unos letreros Que dice Módulos para Para pruebas COVID-19 test Ok Entonces van a pasar Esta puerta De la de 5 y 6 Y Ahorita Que lleguemos ahí Les digo el precio Cuanto cuesta Ok De la De la prueba Rápida Para que lo dejen pasar Y uno puede hacer el check-in Y pues Eh Pues lo que están pidiendo Requiriendo Como todos conocen Bueno aquí el buffet Dan la vuelta Aquí a la Derecha Y bueno por acá Hacen otra Eh Izquierda Ya donde todos conocen Donde dejan acá los carros Eh Pues bueno Y ven que está este círculo Acá en la Ciudad de México Bueno pues Se van a agarrar A la izquierda Y aquí van a encontrar El módulo Para pruebas COVID-19 test Ok Y bueno Ahí les van a hacer la En la prueba Eh Nasal De la nariz Y bueno El precio Está En 850 pesos Por hacerse la prueba Y a mí me la dieron rápido O sea Dicen que Eh Pues ellos la ponen Que la dan De entre 25 A 30 minutos Pero en sí En verdad Muy efectivo Muy excelente Me la dieron En 5 minutos Después de que me hice Lo nasal Ahí Adentro de la nariz A este Van a llegar aquí A esto Van a hacer fila por ahí Y ahí les van a tomar sus datos Con el pasaporte y todo eso Que van a viajar No más con el pasaporte Porque igual Como todavía no hacen el check-in Pues no les van a pedir lo demás Entonces ya de ahí Los pasan a un A un cuartito ahí Que ahí mismo está pegado Y les van a hacer la prueba nasal Y en 5 minutos En verdad En 5 minutos A mí me dieron la prueba Y gracias a Dios Negativo Ok 850 pesos Este La prueba Ok Así es que vengan con tiempo Y así es que Pues esto es lo que les Esto es lo que les quería yo enseñar De acá sobre la prueba De lo actualizado De lo que está acá En la Ciudad de México Ok Así es que un saludo para todos Síganse cuidando Y vámonos para Nueva York Ok Así es que Así es que Ven aquí está Que dice puerta 6 Entonces se van a ir allá Donde dice puerta 5 Pueden ver que dice puerta 5 Ahí en parejo de puerta 5 Ahí está Este donde están haciendo las pruebas Ok Así es que ya me voy para adentro Y pues solamente por enseñarles Donde Es que se está haciendo este La prueba Incluso Pues Les recomendaría Que no se la hicieran allá En sus lugares Por decir muchos que Son de buena vista Y que viajan internacionalmente Me parece que nacionalmente No la están pidiendo Pero internacionalmente sí Entonces Pero igual No les aseguro eso Que si nacional no la piden Ok yo nomás estoy hablando de Sobre Eh Que lo piden internacionalmente Porque eso es Lo que yo voy probando Viajar a otro país Y entonces Lo que les recomiendo Es que no se la hagan por allá Por Chinantla Piaxtla Y Y De hecho En Chinantla Piaxtla Están Más caras 1500 1900 Creo que Acatlán de Osorio 1700 Pero igual pasa de mil pesos Y aquí Aquí Solo vengan con otra Que será Otras dos horas Si les piden tres horas de anticipación Asegúrense en venir Con otras dos horas Cinco horas de anticipación Le ponemos Y con 850 pesos Les estarán haciendo la prueba Y en cinco minutos Les entregan la prueba También Este Pues Y eso porque Bueno Yo llegué y no había gente Pero Pues no sabemos Si se les encime Eh La gente Y ahí sí pues ya Va a ser más tardado Su proceso Entonces por eso es que les digo Que se vengan unas cinco horas Eh De anticipación Para que Lleguen aquí Les de tiempo Hacerse su prueba Y Y Todavía les de tiempo bien De ir al Al Checking Y les de bien tiempo Para ir A la revisión Y pasar a su sala Ok Y pues también Pues Para Para Venir más tranquilo Ok Así es que Hoy 30 de 30 de Enero Andamos aquí En la ciudad de México Vamos para Nueva York Ok Así es que También en Nueva York Está la situación Eh Alterada Pero bueno primero Dios Estaremos allá con bien Y nos seguiremos cuidando Como Como hasta el día de hoy Lo hemos hecho Ya que no No nos ha agarrado Nada Estuvimos toda la pandemia Allá en Nueva York Todo lo fuerte Gracias a Dios la pasamos bien Y bueno pues Hay que seguirnos cuidando Ya saben Y pues yo Si lo que Lo que Si me he hecho Son los Alcacercer No 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 Los Las saldivas Las saldivas Perdón Las saldivas para mi Me han sido muy efectivas Bicarbonato Y ácido cítrico Ok También no No muy Mucho obviamente Porque trae muchos Sales Y todo eso Pero para mi Me ha hecho muy efectivo El saldivas Y el Listerine Enjuagues De Listerine Ok así es que Ya saben pues Ya voy a pasar a A mi A mi puerta Ok como pueden ver Aquí está Eh Ya voy para Para la revisión Ok Ya vamos para la revisión Y aquí Hasta aquí llegamos Con el video Ok así es que Pues Nos vemos Hasta en el próximo video Ok Dios le bendiga Vamonos para Nueva York Y pues Síganse cuidando Esto es Serio Ok Dios le bendiga A todos Buen día Buena tarde Buena noche Cuando miren El video Bueno Que las bendiciones de Dios Y Pues Nos rodea Siempre Así es que Dios le bendiga Buen día Buen día Acá su Amigo de siempre Jazz Sierra Ya me voy a poner la carita Ok Sino que Me lo quité para que Se escuchara La voz Porque si no No se iba a escuchar Lo que yo estoy hablando Ok así es que Nos vemos Nos vemos Vámonos Dios le bendiga Vámonos Vámonos López No se va a escuchar Vámonos Le